La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán mantendrá guardias permanentes en sus seis sedes ubicadas en Morelia, Apaxingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, por lo que no interrumpirá la atención a la ciudadanía con motivo del periodo vacacional de fin de año. El Ombudsman Michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, instruyó al personal de las áreas de visitaduría regional y de la Coordinación de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento para que se mantengan atentos y se le ofrezca la atención debida a toda persona que durante este periodo de azueto busque el cobijo del organismo ante posibles violaciones de sus derechos humanos. Los trámites son gratuitos y no se requiere de un abogado para presentar una queja, solicitar una orientación o asesoría legal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en Morelia se encuentra ubicada en la calle Fernando Montes de Oca, número 108, en la colonia Chapultepec Norte, con el número celular para emergencias 44-32-43-0504 y el teléfono de oficina 1-13-35-00, holada sin costo 0-1-800-640-3188. En Apaxingán, la visitaduría regional se localiza en Morelos Poniente, número 61, colonia Centro. En Lázaro Cárdenas, la sede, se ubica en la calle Paracho, número 26, en la colonia 600 Casas, con el celular 753-101-39-21 y de oficina 753-53-249-40. En Uruapan, hay oficinas en la avenida Chiapas, número 41, local A2, de la colonia Ramón Farías. En Zamora, las oficinas se ubican en la calle Melchoro Campo, número 223, colonia Centro, y la visitaduría regional de Sitácuaro se encuentra en la calle Moctezuma Oriente, número 98.